¿Quién es Rafael Lezme Suárez? ¿Quién es Rafael Lezme Suárez? Rafael Lezme Suárez, soy yo. Soy, digamos, una persona residente en Valsequillo. Nacido en 1959, o sea que este año cumplo 65. Y bueno, en mi vida pues está marcada por mi actividad empresarial. Siempre he sido empresario, siempre he sido autónomo y buscándome la vida día a día. Y con una vertiente también, que podríamos decir, aventurero deportiva, que quizás ahora mismo es la que más conocida, la que más me ha hecho ser conocido. ¿Cómo y cuándo es su primera toma de contacto con el Dakar? Bien, pues con el Dakar mi primera toma de contacto comienza cuando en el año 70 y pico Thierry Sabin lo pone en marcha. Desde el primer momento me fascinó la carrera. Obviamente no pude participar porque es una carrera muy compleja y siempre digo que si bien es difícil terminar un Dakar, casi es tan difícil estar en la salida del Dakar. Pero lo estuve siguiendo desde sus comienzos, cuando salía de París y terminaba Lago Rosa en Senegal y siempre me fascinó. Yo ya había participado en la otra gran prueba mundial, que fue el Camel Trophy, que se estuvo desarrollando el siglo pasado. Yo participé en el Amazonas, hice las mil millas entre Managua y la Guayana inglesa. Y digamos, siempre he estado muy metido en el mundo del motor, de la aventura, del 4x4. He corrido muchísimos años pruebas del Campeonato de España de Rally Ride, pruebas de la Copa del Mundo, de la Paja. En fin, que siempre he estado involucrado en todo este, digamos, en todo este tipo de actividades y ya por fin en 2004 conseguí participar por primera vez en el Dakar. Gracias.